¡Ave hijos del sol! Yo os saludo un puño. Bienvenidos. Este vídeo es muy serio. La revista The Sun ha sacado un artículo y una entrevista a un astrónomo famoso de la NASA. Este señor se llama Tony Phillips. Bueno, lo que ha declarado este hombre es alucinante sobre lo que le ocurre al sol. El sol está entrando en un ciclo. Se le llama ciclo de encierro. Es muy parecido a lo que ocurrió en 1830 y en 1720, entre esas fechas. ¿De acuerdo? Tenemos que recordar que cambió el clima de la Tierra. Cambió. A esto se le denomina los mínimos de Dalton. Bueno, lo que ha declarado este científico ha sido alucinante. Estamos ante un cambio, ante un duro cambio climático. Y el sol tiene muchísimo que ver. Para empezar, hay un aumento de los rayos solares y esto influye en los polos de la Tierra, en todo su campo magnético. Al mismo tiempo, está cargando, de alguna manera está modificando el sol, la estratosfera y eso va a producir rayos. Rayos. Rayos y cambios en el clima. Tormentas, heladas, una rápida modificación del clima. Tenemos que recordar que en Estados Unidos y en Canadá se han batido récords de frío. Del frío, del frío tan tremendo que se les va a venir encima. Y esto lo han publicado en una revista, en la revista The Sun. Bueno, ayer nosotros estuvimos recogiendo las imágenes del sol. Con mi cámara yo no puedo ver la superficie solar, ¿de acuerdo? Pero sí, se puede ver muy bien el perfil y el entorno. Yo os voy a poner las imágenes y me decís qué es lo que estamos viendo, ¿ok? Porque hay un momento que el sol se deforma. Puede que sea un efecto óptico o puede que no. Pero después de la noticia esta de hoy, es alucinante. El sol lleva más de 300 días sin manchas. 300 días. Ha entrado en una fase mínima. Puede que gran parte del planeta entre en una pequeña mini glaciación. Y los cambios que se nos vienen encima son brutales, tanto en la sociedad como en el mundo donde vivimos. Vamos a ver las imágenes. Vamos a estar al tanto de estas informaciones. Porque esto va a traer graves consecuencias. ¿Quién sabe? Incluso nos puede mandar un pulsar y devolvernos a todos a la edad de piedra. Chicos, vamos a ver las imágenes, ¿ok? Muy bien, hijos del sol. Os voy a dejar solos unos minutos, porque yo sé que sois capaces. Y vamos a ver qué vemos en el sol. Porque su peculiar forma no es lo único. ¡Sabe que no es lo único. ¡Gracias! 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 Estamos ante la fase de encierro. El mínimo de Dalton fue un periodo de baja actividad solar, entre el 1790 y el 1830. El mínimo de Dalton coincidió con un periodo de temperatura global por debajo del promedio. Hubo un descenso de las temperaturas globalmente de incluso 2 grados. La causa exacta de la temperatura más baja aún no está comprendida totalmente. Los últimos trabajos sobre vulcanismo revelan que fueron responsables de gran parte del enfriamiento del planeta. Quiero que busquéis una información. Es la primera vez que hago esto. No os estoy mandando deberes. Simplemente intento que seáis curiosos. Me gustaría que buscarais información del llamado El año sin verano en 1816. Es sorprendente. Las temperaturas frías de ese año fueron colosales. Incluso en Indonesia. Acompañado de grandes ilusiones. Yo no soy alarmista. Soy realista. Me gusta saber y conocer la tierra que piso. Sed fuertes hijos del sol y buscad información por vosotros mismos que aquí nadie nos va a venir a salvar. Un puño y una garra. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!